Es el turno de Fran Ortiz, que es un miembro de la comunidad bellotera, muy activo, y nos va a venir a hablarnos de equipos de alto rendimiento. Hola, buenas. Se escucha bien, ¿no? ¿Qué tal? Vale, pues vamos a ir empezando con la charla de equipos de alto rendimiento, qué son y cómo identificarlos. Me presento lo primero. Soy Fran, vivo aquí en Cáceres, aunque soy de Berlanga, de un pueblo ahí pequeñito al sur de Badajoz. Mi experiencia hasta ahora en el desarrollo ha sido en empresas de productos. En principio estuve en Sevilla en una empresa llamada Viznami, luego me mudé a Madrid y ahí estuve en una startup que se dedicaba a la generación de vídeos publicitarios y ahora trabajo en Nestail, una empresa remota, aunque tiene sede en Madrid y también hay gente repartida por el mundo, digamos, que tenemos un producto que ayuda a empresas de retail a gestionar sus stocks. Me gustaría empezar la charla presentando un poco el porqué de la charla, porque creo que es importante. Si nos fijamos en cómo hacen negocio hoy día, empresas de todo tipo, de cualquier sector, están continuamente teniendo que reaccionar ante una serie de cambios, como pueden ser encontrar nuevas formas de retener o traer nuevos usuarios, si tienen un problema necesitan resolverlo lo antes posible, porque si no lo va a resolver alguien antes y les va a ganar esa competencia. En todos estos cambios, ahora mismo, en el corazón de casi todos ellos, está el desarrollo de software. Si pensamos en cómo hace negocio un banco, por ejemplo, hoy día a comparación de cómo lo hacía hace 50 años, seguramente el software tenga muchísima más presencia en, por ejemplo, tener transferencias cada vez más rápidas, una experiencia de usuario en el que la gente hace por sí misma operaciones que hace un tiempo no hacía. Si nos fijamos en tiendas de ropa, el negocio se basa en tener un delivery y un proceso de compra lo más rápido posible. Digamos que estamos en una revolución en la que el medio de producción ahora mismo es el desarrollo de software en casi cualquier negocio y en casi todas las revoluciones que ha habido antes, las empresas que han quedado en los sectores y permanecen competitivas son las que dominan dichos medios de producción siempre, esa cual sea la revolución. Entonces, ahora mismo, el desarrollo de software en cualquier empresa de cualquier negocio es algo bastante importante y por eso pensaba que es importante dar la charla. Lo siguiente que me gustaría ver son la principal referencia de la que van a salir muchos de los resultados que iré poniendo por la charla y en la investigación de Dora. Para los que no lo conozcáis, es una investigación que lleva desde 2014 viendo cuáles son las prácticas técnicas, procesos y culturas que llevan a las organizaciones a tener un mejor rendimiento en el desarrollo de software y cómo afecta este rendimiento al rendimiento global de la organización. Cada año van publicando una actualización de los nuevos descubrimientos que se han producido en dicho año y lo sacan en lo que llaman el Dora Report. Hace un mes o algo así, salió el de 2019 y está bastante interesante por si lo queréis leer. Y en 2016 sacaron el libro Accelerate en el que publicaron los métodos científicos que tiene la investigación y por qué es válida y de creer científicamente, sacaron cuáles son los principales resultados de la misma y algunas formas de irlo metiendo en las organizaciones. Y bueno, una vez que hemos visto, bueno, uno de los principales descubrimientos de esta investigación precisamente va bastante en línea con lo que comentábamos antes, que el desarrollo de software en las empresas ahora mismo es bastante crucial, sea cual sea sector. Y vieron efectivamente que empresas que tenían alto rendimiento IT, alto rendimiento en el desarrollo, tenían el doble de probabilidades de superar sus metas de rentabilidad, de cuota de mercado y productividad. Esto lo fueron viendo en cualquier tipo de empresa, cualquier negocio, cualquier tamaño de la misma y demás. Estas tres cosas que comentaba, se puede decir que está ligado a un rendimiento comercial, lo que produce la empresa y demás, y luego vieron un poco más tarde que así como rendimiento comercial, estaba ligado también al rendimiento no comercial, como pueden ser cosas como satisfacción de los clientes, como la calidad en equipos de operaciones, la tasa de agotamiento que tienen los empleados dentro de las organizaciones y la rotación en las mismas y demás. Y entonces, una vez que hemos visto que el rendimiento en el desarrollo de software es bastante importante, casi todas las empresas van a querer medirlo para ir comportándose cada vez mejor. Pues por ejemplo, medir el desarrollo de software es más complicado que en otros sectores por el tema sencillamente de que no tenemos un inventario visible como a lo mejor podemos tener en una fábrica de coches, que si tenemos 200 coches es lo que se ha producido en un periodo de tiempo y ese es el rendimiento que ha tenido el equipo. Aquí, como no tenemos esas cosas, se han ido a lo largo de los años viendo formas muy diferentes de medir el rendimiento. Hemos tenido a gente midiendo las líneas de código que hacían los desarrolladores. Hace a lo mejor menos tiempo ya de eso se han visto cosas como el número de historias de usuario o el número de puntos de usuario que un equipo es capaz de completar en un periodo de tiempo. Otros miden la tasa de ocupación del equipo, que todo el mundo tenga trabajo y nadie esté parado. Estas medidas, a algunos les gustarán más, a algunos les gustarán menos, pero lo que sí que es cierto es que en la investigación no han sido capaces de relacionar ninguna de ellas con lo que es un rendimiento de la organización a nivel global. El principal motivo que ponen es precisamente que casi todas estas métricas son métricas locales a nivel de equipo. Por poner un ejemplo, si tenemos dos equipos en una organización, uno ha completado en la última semana 200 puntos de usuario por poner un número random y otro ha completado 5, pero resulta que había una funcionalidad para la empresa que dependía de los dos, es muy complicado ver si el rendimiento de la empresa está ligado al primero o al segundo. Entonces, se necesitaban otras métricas que tuvieran un rendimiento global a nivel de toda la organización y no a nivel de equipos separados. Esto era uno de los retos que tenían en la investigación y que lo han conseguido a través de estas métricas que vemos aquí. La primera de ellas es el lead time. El lead time lo define como cada vez que yo subo un cambio al control de versiones, ¿cuánto tiempo tarda este cambio en estar disponible en los entornos que tenga la empresa en producción? En algunos sitios también se mide, como por ejemplo el tiempo que tarda una historia de usuario a través de todas las fases de desarrollo, pero en este caso para la investigación se ha visto lo que es el tiempo entre el commit y el estar vivo en producción. La siguiente métrica sería la frecuencia de despliegue, ¿cuántas veces despliego a producción? Lo siguiente sería la tasa de fallo, que es de las veces que yo despliego a producción, ¿cuántas de estas veces necesitan una acción correctiva posteriori porque algo no ha ido bien? El tiempo de recuperación sería el tiempo que cada vez que yo tengo un incidente, ¿cuánto tiempo tardo en recuperarme y tener el incidente resuelto? Y la disponibilidad, pues la habilidad que tienen los equipos para que el software que está corriendo en sus entornos esté accesible. Las primeras cuatro que hemos visto son las que han visto que son las cuatro métricas principales ligadas al rendimiento y como vemos dos de ellas, las dos en verde están ligadas a lo que es la velocidad, el ritmo que tiene un equipo de desarrollo, mientras que las dos en azul están ligadas a la estabilidad, a que el software que nosotros vamos teniendo pues está ahí de manera sostenible. Y aquí tenemos un problema, porque todos sabemos que a lo largo de la historia cada vez que vamos a producción de forma más rápida y si encima vamos muchas más veces, pues será, si no tenemos un proceso bien organizado de medir que todo va bien, que tenemos ahí bastante gente con inspecciones manuales, viendo que el software funciona, si no hago eso disminuirá mi estabilidad y cuando sube una baja la otra. Pues esto no es así y creo que es uno de los principales descubrimientos que se ha hecho en la investigación y es ir rompiendo este mito de que cuando subo una métrica de las dos tengo que bajar la otra y esto se ha visto precisamente porque en todo tipo de respuestas los equipos que presentan mejores métricas en métricas de velocidad también tienen mejores métricas en métricas de estabilidad. Aquí podemos ver un resumen, no sé si se ve bien, pero básicamente en función de los resultados han sacado que hay cuatro grupos diferentes de equipos, los que tienen un rendimiento élite y luego alto, medio y bajo. En el grupo de rendimiento élite podemos ver que la frecuencia de despliegue es cada vez que quieras, con demand, varias veces al día, con tiempos de lead time de menos de un día, muchos de ellos también tienen menos de horas, tiempos de recuperación del servicio cada vez que tiene un incidente de menos de una hora y la tasa de fallo en sus subidas a producción, el número de veces que las subidas necesitan acción correctiva va entre el 0 y el 15%. El grupo de rendimiento alto tampoco está mal, despliegan la producción entre una vez al día y una vez a la semana, tienen tiempos de lead time entre un día y una semana, con tiempos de recuperación del servicio menor de un día y tasas de fallo también entre el 0 y el 15%. Si nos vamos, por ejemplo, a lo que sería un rendimiento bajo, hay métricas de despliegue a producción entre una vez al mes y una vez cada seis meses, con tiempos de lead time de entre un mes y seis meses, porque efectivamente no estaban subiendo los cambios a producción y aquí parece que podemos prever que subir a producción un cambio cada seis meses pues será lo más seguro del mundo porque irá todo súper bien preparado, pues estos equipos tienen tiempos de recuperación del servicio entre una semana y un mes y las tasas de fallo de los despliegue a producción son entre el 46 y el 60%. Es decir, entre el 46 y el 60% de las veces que estos equipos suben un cambio, lo hacen mal, necesitan acción correctiva y los tiempos de recuperación son entre una semana y un mes. Aquí podemos ver de forma más visual cómo sería la diferencia entre el grupo que hemos definido como élite y el grupo que hemos definido como rendimiento bajo. El grupo de élite tiene 208 veces más frecuencia de despliegue a producción con 106 veces tiempos de lead time más rápidos, se recuperan 2.604 veces más rápido de cualquier incidente en producción y su tasa de fallo es 7 veces menor cada vez que despliega. Y bueno, yo creo que viendo esto nos estaremos preguntando todos lo mismo, ¿no? Que si todo puede subir a la vez ¿cómo lo hacen? Pues lo que han visto en la investigación es que lo que hay es una serie de capacidades no son que vayamos nivel a nivel lo que hay es una serie de capacidades que vienen de diferentes partes que están ligadas y que son predictoras de tener un mayor rendimiento en el desarrollo de software y por tanto rendimiento organizacional. Estas capacidades pertenecen a diferentes grupos y aquí lo que vamos a ver es en primer lugar entrega continua lo siguiente va a ser monitorización observabilidad luego veremos gestión y desarrollo de productos algunas prácticas ligadas a desarrollo link sobre todo y por último cultura que también la cultura de la empresa es bastante importante en el rendimiento. Vamos a empezar con entrega continua. Entrega continua es una cosa bastante sencilla y es que desplegar a producción sea algo aburrido y rutinario. Desplegar a producción no puede ser algo que sea una fuente de estrés ahí para un grupo de personas que son los que lo hacen y todo el mundo está ahí rezando sus mejores oraciones para que todo vaya bien, sino que tiene que ser algo que cualquier persona puede realizar de forma automática y cada vez que quiera y esto va a ser un proceso totalmente automático. Vemos la definición del recurso de continuous delivery.com que es bastante recomendable para ir viendo qué prácticas están aquí y demás de Jeff Humble y define la entrega continua como la habilidad de llevar cambios de todo tipo ya sean nuevas funcionalidades cambios en configuración arreglos de un bug experimentos a producción de forma rápida segura y sostenible para conseguir esto seguir un principio uno de los principios más cruciales yo creo y más básicos es tener en mente el principio de build quality que el software que está corriendo en producción o en cualquier sitio funciona eso es responsabilidad de todos y los primeros los primeros responsables son los desarrolladores que efectivamente han construido dicha funcionalidad en lo que se basa el principio es que dice que la calidad de un producto no puede ser algo que se inspeccione en fases posteriores al desarrollo y que sea inspeccionada de forma manual sino que tiene que ser algo que esa calidad esté dentro del producto si nos vamos a qué significa esto en el flujo de desarrollo de software podemos pensar en qué pasa cuando tenemos un error y aquí es que cualquier error que nosotros tengamos mientras después lo resolvamos más caro es resolverlo si nos comparamos en cómo de barato y de sencillo es arreglar un error cuando nosotros estamos haciendo un test y nos damos cuenta de que está en rojo antes de que el código suba al control de versiones esto va a ser mucho más sencillo y barato de arreglar que si lo descubre alguien mediante una inspección manual alguien de la empresa o si peor aún ya ha llegado al usuario y luego nos vienen con un ticket esto luego va a llegar en forma de ticket y a la persona que lo tenga que arreglar cuando ya estará con el foco en otra cosa estará trabajando en otro cambio y demás para conseguir esto hay que seguir un proceso iterativo y no es decir me levanto un día ya voy a seguir a partir de ahora el principio Bill Quality y ya no me van a venir más problemas eso no es así pero lo que sí que podemos ir en nuestro día a día es pues por ejemplo cada vez que tengamos un error que efectivamente sí que nos viene de la inspección manual o que ha llegado al usuario que son de los caros de resolver pues lo primero preguntarnos y decir qué test o qué podía haber hecho yo para que este error me hubiera dado cuenta antes de subirlo en lugar de que me venga con un error a posteriori si ahí cuando arreglamos el fallo va acompañado ya de algo que lo volvería a reproducir y vemos que se ha resuelto si siempre vamos haciendo eso cada vez vamos a ir teniendo más calidad dentro del producto y cada vez vendrán menos errores del tipo que definíamos como errores que son caros y complicados de resolver y bueno las capacidades que la investigación pone que son predictoras de un mayor rendimiento en entrega continua son estas lo primero es automatización del despliegue cualquier software o cualquier entorno que nosotros tengamos eso tiene que ser reproducible a partir de la información que nosotros tenemos en el control de versiones y por tanto cualquier cambio que se haga en cualquiera de ellos o como decimos en el software que está corriendo en él eso tiene que venir con un proceso automático que sea dicho proceso automático el que pone los cambios en dicho sitio lo siguiente es integración continua integración continua en lo que se basa sencillamente es que no queremos trabajar en ramas que duren semanas ni varios días lo que queremos es estar siempre desarrollando sobre una rama principal a lo mejor ramas si creamos ramas que sean lo suficientemente pequeñas que nos permitan ir a la rama principal al final del día pero no queremos perder tiempo luego teniendo que reintegrar nuestro código con el de otro compañero que lleva trabajando en otra cosa diferente y luego los dos no pueden estar juntos para poder conseguir integración continua y por ejemplo trabajar en una rama principal hacen falta una serie de prácticas como test continuous y automáticos cualquier cambio que vaya al control de versiones a dicha rama principal tiene que llevar una serie de test que compruebe que aquello funcione si no vamos a estar todo el rato rompiendo la rama principal quedando el código de otro compañero que no puede ser desplegado al final el objetivo aquí si vemos es tener feedback lo antes posible de si estamos metiendo la gamba en alguno de nuestros cambios y ese feedback darnos cuenta en una estación local que no afecte a nadie y por tanto tener el software siempre en un estado que se podría desplegar en cualquier momento cualquiera del equipo que quiera desplegar la aplicación lo puede hacer porque el software siempre está en un momento en el que puede ser desplegado por último me gustaría hablar de arquitectura en esta parte y aquí me gustaría hacer una parte porque muchas veces da la sensación que siempre que hablamos de arquitectura de lo que hablamos son de las herramientas y de tecnologías mucha gente le pregunta ¿qué arquitectura tienes? dice tengo una arquitectura en microservicios tengo una arquitectura en Amazon tengo una arquitectura ahora últimamente serverless o en Kubernetes aquí estas cosas y estas tecnologías están genial y ponen una serie de beneficios que tener otro tipo de arquitectura seguramente no te lo pueda cumplir pero lo que hay que centrarse es en dichos beneficios porque es lo que realmente te permite luego tener cosas como entrega continua en la investigación lo que han visto es que no hay ninguna tecnología que sea una predictora de tener mejor rendimiento en el desarrollo de software o rendimiento organizacional sino que la gente que tiene mejor rendimiento son los que son capaces de decir que sí a este tipo de preguntas puede mi equipo hacer cambios sin depender de otros se puede desplegar un servicio sin depender de otros podemos testear nuestros servicios en cualquier sitio sin un entorno dedicado normalmente cuando ponemos por ejemplo una arquitectura como microservicios seguramente estemos persiguiendo este tipo de beneficios y que por ejemplo tener equipos que desarrollan de forma independiente tener aplicaciones que se despliegan de forma independiente porque necesitan por ejemplo diferentes formas de escalar cuando por ejemplo tenemos estas arquitecturas y estamos cumpliendo estos beneficios todo nos va a ir genial lo malo es cuando hemos invertido un tiempo un coste y una complejidad que llevan estas cosas y no hemos tenido nunca los beneficios que persiguen en cuenta y al final no los conseguimos porque ni tenemos los beneficios y encima tenemos algo bastante más complicado seguramente que lo que teníamos antes ¿y cómo afectan estas cosas al rendimiento en la entrega de software y por tanto al rendimiento de la organización? lo que se ha visto en la investigación es que los equipos que cumplen estas prácticas que vemos a la izquierda que es lo que definiríamos como los principios de build quality son equipos que consiguen la entrega continua esto afecta el rendimiento en la entrega de software y que hemos visto ya antes que el rendimiento en la entrega de software afecta el rendimiento tanto comercial como no comercial de las organizaciones pasamos a la segunda parte que sería monitorización y observabilidad que son dos conceptos que la verdad que últimamente se habla cada vez más de ellos monitorización sí que puede ser que llevemos más tiempo hablando pero observabilidad pues parece que es una de las palabras de moda están saliendo bastantes empresas con soluciones de observabilidad que son bastante interesantes y vamos a ver un poco cuál es la diferencia entre las dos cosas porque no es hacer una cosa u otra sino que son cosas que por ejemplo veremos que la monitorización forma parte de la observabilidad viendo un poco las definiciones podemos ver la monitorización como herramientas o soluciones que permiten a los equipos ver y entender el estado de sus sistemas basado en métricas predefinidas la monitorización casi siempre se basa en que nosotros conocemos una situación de error y a partir de ahí empezamos a medir algo para enterarnos de que algo está pasando antes de que nos llegue esa situación de error y nos explote nuestro sistema por ejemplo queremos medir la memoria que tiene libre un servidor porque sabemos que si llega a tal porcentaje va a pasar algo malo pues a partir de ahí definimos ya nuestras alertas pero en cosas que conocemos la observabilidad es un principio diferente que se basa en suponer que no vamos a tener absolutamente ni idea de que está pasando cuando tengamos un error porque en sistemas distribuidos y demás por ejemplo puede ser algo bastante común que te pase que no sabes por donde vienen los tiros y lo que queremos es tener nuestros sistemas instrumentados de tal manera que cuando pase este error podamos hacerle preguntas y el sistema nos pueda responder pues por ejemplo puede ser mandar una serie de eventos a lo largo de una operación puede ser tener taggeadas las peticiones que nos llevan a una que nos llegan a una API si tenemos con la zona en la que están y luego poder filtrar para ver por ejemplo que zona tengo afectada cosas así cualquier cosa que se nos ocurra que le podemos preguntar en el momento del incidente a partir de aquí por ejemplo centrándonos en un incidente podemos ver la observabilidad como una combinación entre la monitorización más una exploración humana la observabilidad en realidad cosas como trazas y demás pero si nos centramos aquí podemos ver la observabilidad con el objetivo de tener una minimización del tiempo de detección e investigación de un incidente tenerlo resuelto lo antes posible acelerar dicha recuperación esto es posible primero dándonos cuenta lo antes posible mediante una rápida detección del problema que puede ser a través de la monitorización porque nos salta una alerta que teníamos definida de una métrica que ya conocíamos antes y luego tener buenas herramientas en la investigación humana y la investigación técnica que viene después para que no sea doloroso resolver dicho problema lo que vemos en azulito es algo que me gusta bastante y que define la monitorización como known o sea son cosas que nosotros sabemos que no conocemos y por eso queremos medir precisamente porque ya conocemos una situación de fallo y a partir de ahí empezamos a medir y que ya no sean desconocidos para nosotros mientras que la observabilidad digamos que son un no unknowns que son cosas que no tenemos absolutamente ni idea y que lo que necesitamos es siempre estar preparados para poder hacerle preguntas en ese momento y conocerlo en el momento que sea pero nunca lo vamos a conocer con anterioridad y cómo está relacionada la monitorización y la observabilidad al rendimiento de las organizaciones pues lo que se ha visto en la investigación es que afecta a la parte del desarrollo de software también y que los equipos con buenas soluciones de monitorización y observabilidad son equipos que tienen 1,3 veces más probabilidades de estar en el grupo de que veíamos como elite performers que serían los que tenían mejores métricas de lead time y frecuencia de despliegue o sea mejores métricas de velocidad y mejores métricas de estabilidad como podemos ver según las definiciones que hemos visto para la estabilidad por ejemplo tendrá un papel bastante importante pasamos al tercer punto que sería desarrollo y gestión de producto antes de ver aquí las capacidades que en la investigación se han visto que son predictoras de un mejor rendimiento en el desarrollo de producto me gustaría poner aquí dos ejemplos de cómo trabajan diferentes equipos en las organizaciones y los cambios que hay cuando se producen ciertas interacciones u otras en las empresas el primer esquema de trabajo que vamos a ver es esto aquí tenemos tres grupos dentro de una organización totalmente separados tienen ahí su pared bien grande en el que el primero de ellos que es negocio aquí sus tareas es estar continuamente investigando nuevas cosas añadir al producto experimentan con usuarios tienen conversaciones con ellos para ver qué sería interesante o por dónde sería interesante seguir una vez ya han estado aquí en su fase y ellos dicen yo ya he terminado empiezan a hablar con producto aquí producto tiene un rol en este tipo de compañías donde es un proxy digamos entre negocio y tecnología ya que por ejemplo negocio no va a hablar con tecnología como es natural y los de tecnología precisamente nos metimos ahí para no tener que hablar con nadie precisamente ni con negocio ni con producto cumpliendo con todos los estereotipos bien y aquí la interacción entre producto y tecnología que muchas veces incluso da la sensación de que sí que estamos colaborando y estamos haciendo todos los productos al final en lo que se basa es en la serie de tarjetitas que vemos aquí que realmente son soluciones no son problemas que ya nos han venido decididas de lo que se va a hacer de la parte de negocio y nos encargamos pues hablamos con producto para priorizar para ver cuál hacemos antes aquí tendríamos a tecnología como una parte una especie de fábrica de nuevas funcionalidades de todo lo que necesita la empresa lo va cumpliendo pero están resolviendo siempre soluciones sin saber a qué problema afecta sin saber nada no van aprendiendo nunca nada del negocio al que se están dedicando sino que siempre parece que están haciendo lo mismo aquí si vemos la cadena de valor de la compañía tendríamos lo que es el conocimiento del negocio centralizado en el primer grupo solamente sin que nadie más participe y luego por ejemplo los demás pues se dedican digamos solamente a implementar pero al final cosas como sentirte parte del producto colaboración entre los diferentes grupos son cosas que se pierden con respecto a otro tipo de compañías otro tipo de organizaciones como por ejemplo lo que vemos aquí aquí tenemos a la parte de negocio producto y tecnología trabajando juntos desde el primer día que surge cualquier idea y las preguntas que se van surgiendo siempre son aportaría tal función en vida de valor cómo se usaría sería factible hacerlo desde el primer momento por ejemplo esta serie de preguntas ya tenemos a gente de diferentes roles participando en ellas porque antes por ejemplo en la fase de experimentación de negocio ahí no estaba nadie que a lo mejor sea un experto en ver cómo se usaría eso o en ver si es factible realmente además de eso las ideas que van surgiendo cuando la gente de tecnología puede aportar cosas o la gente de producto por ejemplo a lo mejor surge una idea que es bastante complicada de implementar pero resulta que la gente que tiene conocimiento del negocio se le ocurre otra que es el 80% más barato de implementar digamos y que puede resolver prácticamente el mismo problema porque aquí sí tenemos conocimiento todos de lo que son los problemas no nos llegan soluciones aquí lo que es la cadena de valor de la compañía estaría siempre en los tres grupos la colaboración va a ser mucho mayor todo el mundo en la compañía va a sentir un ownership del producto que está construyendo y por ejemplo este tipo de cosas veremos en la parte de cultura que también es bastante importante aparte del rendimiento al final movimientos como DevOps y demás que se han manipulado tanto digamos y ahora todos entendemos una cosa diferente sus definiciones es simplemente una comunidad multidisciplinar de personas que quiere construir y operar un producto de software no es ningún rol ni nada de eso sino que esa comunidad multidisciplinar es simplemente esto y bueno una vez visto estos dos ejemplos vamos a ver cuáles son las capacidades que sí que se ha demostrado en la investigación que están ligadas a un mejor rendimiento en el desarrollo de productos lo primero es trabajar en baches pequeños menores de una semana al igual que por ejemplo antes veíamos que es mucho más barato darse cuenta cuando subimos un cambio desarrollando antes de que llegue al control de versiones y nos damos cuenta de si no funciona aquí lo que nos queremos dar cuenta cuanto antes es si estamos construyendo un producto que tiene sentido es si estamos construyendo un producto que tiene sentido hacer y cuando estamos entregando pequeños incrementos de valor en menos de una semana pues podemos tener un feedback del cliente una monitorización incorporada al producto que va a ir mucho más en profundidad que cuando por ejemplo entregamos de golpe en lo que hemos estado trabajando los últimos seis meses aquí la profundidad con la que vamos a analizar cómo se está comportando va a ser mucho menor de cada parte cuando entregamos tanto a la vez luego pone que los equipos que están ligados a tener un mejor rendimiento son los que equipos que todo el mundo tiene autoridad para crear y cambiar las especificaciones del producto aquí esto se produce cuando por ejemplo tenemos organizaciones del segundo tipo del segundo ejemplo porque en el primero no es que no tenga autoridad y nadie tenga caso sino que tampoco tecnología en ese caso tiene conocimiento para aportar nada porque nunca se está enterando de los problemas que está resolviendo solo implementa soluciones y los equipos tienen conocimiento de toda la cadena de valor desde que sale una nueva idea hasta que el software se está operando todo el mundo sabe qué pasos son los que hay que hacer en cada parte ¿cómo influye esto? al rendimiento en la entrega de software igual que hemos visto con los otros apartados aquí lo que se ha visto es una relación directa entre metodologías link de desarrollo de producto con el rendimiento de la organización sin depender de nada más y luego hay una relación bidireccional con el rendimiento en la entrega de software ya que por ejemplo entregar incrementos de valor de una semana si no estamos haciendo entrega continua como veíamos en el apartado del rendimiento en la entrega de software es bastante complicado si desplegamos cada seis meses a producción no vamos a estar entregando bloques de una semana y vamos a pasar a la última parte que sería la parte de cultura aquí lo primero que vamos a ver es el modelo de cultura de Westroom que es ahora mismo uno de los mayores predictores de la satisfacción en el trabajo lo que se basa es en cómo la información fluye por las compañías a partir de aquí han identificado tres tipos de organizaciones lo primero son las organizaciones patológicas que están orientadas al poder aquí la gente tiene miedo a la gente de arriba digamos y no la información no fluye por la compañía porque la gente tiene miedo de decir cosas por lo que le pueda pasar lo siguiente serían las organizaciones burocráticas que están orientadas a la regla a los departamentos aquí la gente se encarga de proteger siempre su departamento y que el departamento vaya bien y por último las organizaciones generativas orientadas al rendimiento y a la misión de la empresa donde lo que queremos es cumplir los objetivos que tiene dicha organización estos tres grupos se forman en base a seis apartados diferentes el primero de ellos es la cooperación entre los miembros de la organización si es baja media o alta lo siguiente es cómo se trata a la gente que trae malas noticias se mandan a otro sitio se ignoran o efectivamente se entrenan para que la gente sepa que traer buenas noticias es bueno porque se va a poder mejorar en cuanto a responsabilidades la gente huye de las responsabilidades son responsabilidades estrechas por departamento y bien definidas o todo el mundo en la compañía es consciente de que al final el bien o el mal de la compañía el éxito o el fracaso es algo común que o nos va a ir bien a todos o nos va a ir mal a todos la relación entre departamentos es algo que no se quiere hacer que se tolera que está ahí que se puede hacer o es algo que se promueve y las dos últimas están bastante ligadas y es cómo tratamos el fallo y la innovación en dichas empresas en organizaciones donde el tratamiento del fallo es que el objetivo es ver quién lo ha hecho o sea el error humano es el fin de la investigación para tener bien ahí quién es el culpable al que hay que echarle la culpa y bien mandarlo fuera o lo que queramos en este tipo de organizaciones aquí la innovación es algo que no pasa casi nunca porque es que no merece la pena probar algo nuevo cuando si fallas vas a tener tu justicia sin embargo en organizaciones donde el error humano es simplemente el principio de la investigación y no el final sino que lo que se hace es vale ha pasado esto vamos a investigar a partir de aquí qué es lo que ha pasado para que no vuelva a pasar aquí en este tipo de organizaciones la innovación está totalmente implementada es algo que pasa en el día a día y continuamente la gente está probando cosas nuevas porque se sabe que al final la innovación merece la pena con respecto a las veces que se pueda fallar vamos a hablar un poco ahora del liderazgo cómo influye en las organizaciones y para ello vamos a ver dos ejemplos que va a ser el primero de ellos digamos lo que se llama el ciclo vicioso aquí por ejemplo tenemos líderes que no se preocupan ni invierten en que la gente pueda hacer bien su trabajo por ejemplo invirtiendo en herramientas o simplemente que la gente vea el impacto que es lo que está produciendo su trabajo en la compañía por ejemplo si hablamos de desarrollo de software son líderes que aceptan la deuda técnica y nunca hay preocupación por mejorar y que la gente mejore aquí la gente por ejemplo que lo quiera hacer bien en lo que entras en dicho ciclo vicioso al final se produce un agotamiento en el que tú no te sientes identificado con la organización y el ciclo es que básicamente o ya empiezas a pasar un poco del tema o te vas a intentar la otra organización o tomas la mejor solución el contraste con esto sería el ciclo virtuoso y es que aquí tenemos a líderes que invierten que la gente pueda hacer bien su trabajo y vean el impacto que tiene siempre que los cambios que hacen en la organización luego por ejemplo invierten en que la gente sepa que invierten en conocimiento en que la gente vaya mejorando y pueda aprender cosas como entrega continua o metodologías lindas de desarrollo de productos aquí si nos fijamos en lo que hemos ido viendo a lo largo de la organización aquí se produce un ciclo virtuoso porque la gente empieza a identificarse con la organización y si nos hemos dado cuenta en los apartados anteriores cosas como entrega continua o metodologías lindas son cosas que son predictoras de un mayor rendimiento organizacional por lo que la empresa está invirtiendo en conocimiento de gente que se va a sentir más a gusto va a dar lo mejor de sí para dicha empresa porque se identifica con ellas y además está invirtiendo en prácticas que el beneficio lo van a tener porque está demostrado que estas prácticas mejoran el rendimiento de la organización aquí podemos ver un esquema de todas las partes que hemos ido viendo a lo largo de la charla y vemos que cuando el liderazgo invierte en los primeros dos puntos que sería el principio de Bill Quality In que lleva una entrega continua el punto de monitorización y observabilidad también estaba en este grupo el grupo 3 sería las metodologías lindas de productos junto a una cultura western generativa recordemos la que estaba orientada a la misión de la compañía estas tres cosas son unas predictoras de un mayor rendimiento en la entrega de software y una predictora de que los empleados tengan identidad con la compañía tanto rendimiento como entrega de software y una mayor identidad de la gente con la organización se ha visto que está totalmente ligado estadísticamente al rendimiento de la organización tanto comercial como no comercial entonces las conclusiones que me gustaría que sacáramos es que el rendimiento en la entrega de software ahora mismo es vital para todas las empresas que dependen de software y ahora mismo casi todas las empresas de hecho dependen de desarrollo de software el rendimiento es afectado por muchos factores el primero el liderazgo tener herramientas adecuadas cultura los procesos y que teniendo las capacidades adecuadas como hemos ido viendo la velocidad y la estabilidad es algo que puede aumentar a la vez así que digamos adiós ese mito que veíamos al principio de que para subir una hay que renunciar a la otra y eso es todo gracias gracias aplausos aplausos